No era broma, es una realidad. En este momento tenemos una tarántula chilena rosada en el estudio. Saludo con muchísimo gusto a Alejandro Millán, que nos acompaña en esta mañana de Contacto Animal. Bienvenido, muy buenos días. Oye, yo formo parte de esas personas que nos vendieron el miedo y le tengo muchísimo miedo. Viste la agnofobia. Ándale. Viste la agnofobia, es normal. Yo creo que muchísima gente en todo el planeta le tiene demasiado... Miedo, porque sí es miedo a los animales, porque vimos quizás en una película que nos pone que los animales son agresivos. Estaba viendo un documental hace poco de que mucha gente le tiene demasiado temor a las tarántulas por la película de aracnofobia. Que estarían el arañón grandísimo y miles chiquitas, y te atacaban y se ponen por todos lados, pero créanme que no hace absolutamente nada. Cuéntame cuáles son las características principales de esta tarántula, que como bien lo dices, sí impresiona, a la vez sí impacta un poco, pero cuéntame cómo es ella. Bueno, ella se llama Beatrizita, así la puse en el nombre, no fui yo. Beatrizita es una tarántula chilena rosada, gran mostosa rosacea, es el nombre científico. Ese es un ejemplar que es la más usada como mascota. Ella y el temperamento son muy tranquilos, no hacen absolutamente nada. Ella lo que hace es que se alimenta de grillos sobre todo, pequeños insectos, como lo que viene siendo tenebrios. Es lo que se les da de comer a estos ejemplares. Ella es muy, muy, muy tranquila. Si le alcanza a ver la cámara, espero que sí se le alcanza a ver bien. Tiene un color rosadito, por eso el nombre de rosada. Es un ejemplar que no mastica, chupa. ¿A qué me refiero? Tú me preguntabas al principio que si tenía veneno, que es normal la clásica pregunta que todo el mundo tenemos. Bueno, este ejemplar lo que hace es bien sencillo. Ella sí tiene un veneno, pero lo que ella es degrada el músculo. Cuando ella muerde lo que es el insecto al grillo, le inyecta ese veneno, lo que hace es que los músculos del grillo se van degradando y lo que ella hace es nada más lo succiona, por así decirlo. Es diferente una tarántula a una araña. Los dos pertenecen al mismo grupo. Los arácnidos, al igual que los escorpiones que platicamos hace dos semanas. Pero para saber si es una tarántula o una araña es por cómo tiene distribuidos sus dientes. Lo que se le llaman, lo que vienen siendo los quelíceros, así se llaman los dientes que ellos tienen. La tarántula tiene los dientes que se llaman paraxiales, en la manera de arriba hacia abajo es como ella llega a hacer la acción. Y la araña nos tiene diaxiales, ese es el momento que hacen las arañas. Es diferente una tarántula a una araña. La mayoría de las tarántulas, todo su cuerpo está cubierto de lo que viene siendo vellosidades. Que estos pelos les ayudan a distinguir si hay presas o no. Ellos todos son pelos sensoriales los que tienen todo su cuerpo. En la parte de aquí atrás, no sé si alcanza la cámara. Mi mano ya no me dio mucho, ahí va. En la parte de aquí atrás, ella tiene lo que se llama las hileretas. Las hileretas vienen siendo donde ella saca la telaraña. Ella también produce una telaraña. Ahí se le alcanzan a ver lo que son los pelos. Sí lo vi, me llamó muchísimo la atención. Mira, ahí está. Ahorita lo van a poder acercar y se va a poder distinguir exactamente de lo que hablamos. Aquí están las hileretas, aquí se alcanza a ver lo que es la telaraña. Esos animales se utilizan mucho como mascota. Yo creo que las tarántulas más usadas como mascota. Ellas realmente son muy tranquiles, son fáciles de manejar. Obviamente tenemos que tener un terrario, que eso se le llama, donde tenemos que tener una pecerita tapada, por así decirlo. Tienen lugares oscuros para poderse esconder. Alimentación más que nada es a base de grillos. Y sobre todo es que tienen que tener agua. Me platicas acerca de algo bien interesante que en la parte inferior, ella a veces puede producir una clase de vellosidad, que es como de defensa. En la parte de abajo tiene pelitos, se le llaman pelos hurticantes. ¿Qué significa? Si ella se siente presionada, se raspa con las patitas, se raspa y avienta esas vellosidades. Se te pueden llegar a meter en la piel y es como si trajeras polvo pica pica. No pasa absolutamente nada. No te vas a morir. No, no, no. Te da algo de comezón, te tallas tantito y se te quita. No pasa absolutamente nada. Es el método de defensa que ellos tienen para sus depredadores. Muy bien. En caso de que, por ejemplo, una persona tenga... Porque también hay personas que son alérgicas, por ejemplo, a alguna picadura o alguna mordedura. Yo decía mordedura, pero dices que ella no muerde en sí, sino que inyecta un veneno. Pero entonces, si alguna persona resulta alérgica, ¿qué es lo que yo sé que tú no eres doctor? Pero, ¿qué recomiendas, Susi, en caso de que una persona sea atacada por uno de estos animalitos? Hay un ejemplo. Aquí en Texas encontramos arañas que sí pueden ser tóxicas, con sequica arañas, no tarántulas. Sí. Aquí podemos encontrar la araña que es la violinista, que es de color amarillo doradito, por decirlo, que tiene en la parte de arriba. Las dos partes que tiene aquí arriba se llaman prosoma y opistosoma. Tiene una especie de lo que le llaman un violín. Tiene una coloración como si fuese un violín. Es así, inmediatamente hay que, primero, si nos llega a morder una araña, hay que saber qué araña fue para poder llegar al doctor y decirle, ¿sabe qué me mordió esta araña? Porque cada veneno es diferente. Hay venenos que son citoneurotóxicos, otros que son neurotóxicos, y que cada veneno lo que hace es atacar a diferentes cosas. Un ejemplo, la araña violinista lo que hace es atacar al sistema nervioso central. Entonces, hace que ya no pueda mandar el cerebro información a todas partes de tu cuerpo. Entonces, te empiezas a tener problemas muy serios. Hay arañas que tienes a lo mejor 20, 30 minutos para poder llegar a un centro médico y obtener algún medicamento. Medicamento. Entonces, sí, es importante. Cuando es una araña, siempre hay que saber qué araña fue la que nos llegó a morder y, sobre todo, obviamente, es inmediatamente ir al sistema médico. Claro. Lo que sí es bien importante, hay que mantener la calma. Nosotros, cuando estamos calmados, nuestra sangre es de una manera, cuando nosotros tenemos una exhalación o tenemos mucha adrenalina en nuestro cuerpo, empezamos a actuar de una manera más rápida y nuestro cuerpo se empieza a mover mucho más rápido. Entonces, obviamente, hacemos que el veneno pase mucho más rápido por todo nuestro sistema. Yo tengo una pregunta ya para finalizar. Regularmente conocemos que este tipo de animalitos tienen la habilidad de brincar y yo te preguntaba si ella puede hacerlo porque dicen que, por ejemplo, tú estás aquí y de pronto si ella se siente así como que incómoda o algo, ella puede brincar. ¿Puede brincar? Claro, es una acción que ellos pueden hacer, pero hay arañas que sí son... Hay una que se llama la araña saltona y hay otras que no tienen la capacidad de brincar un metro o dos metros. No, yo no quiero. A lo mejor ella sí lo que va a tratar de hacer va a empezar a caminar y va a tratar de bajarse y se siente presionada. Muy bien, te agradezco muchísimo, Alejandro, por acompañarnos en esta mañana para conocer un poquito más y tener un contacto animal. Me da muchísimo gusto tenerte aquí en el estudio. Y bueno, ya, no, con la otra mano ni de chiste, ¿verdad? Pero sí, pláticame, el número telefónico donde te pueden contactar. Claro que sí, 956-309-0482 es el teléfono de contacto animal donde nos pueden contactar para cualquier tipo de evento, primerista infantil, así que campamentos de verano que estamos trabajando en varios lugares. con ellos y sobre todo si tienen alguna duda con algún manejo de algún ejemplar que quieren que lo entrenamos o le demos en una capacitación, con todo gusto estamos a sus órdenes. Te agradezco mucho y gustándole cambio porque aún hay más de Buenos Días Fronter. Gracias.